Música ¿Acaso querés saber que es la calle? Te la describo, es donde vivo, sobrevivo Con quienes se creen tus amigos Cuando te pasan el cuchillo sin testigos, sin amigos Nadie vino, nadie te defiende Acá el que sobrevive es el más fuerte No es un fuerte, cada día se pelea con la muerte Quien te ayuda no es la suerte, es una batalla de cada día No esperes simpatía, solo órdenes a que hagas porquería En las palabras no hay melodía, el que quiere te esclaviza No hay sonrisa ni hay prisa Si no haces lo que te dicen sos ceniza ¿Qué estás esperando para irte? ¿Acaso no entendiste? Será muy triste si no te vas El único paisaje que verás son los zombies que te van a devorar No te quedes hasta el ocaso Hazme caso, todavía es temprano En la calle no hay hermanos, ni ser humano Ni quien te dé una mano Porque es en vano pedir auxilio Yo te ayudo a que te vayas No es tu batalla Solo vayas que derribar Acá no hay nada por qué pelear Solo hundirte con los demás ¿Para qué más? Andate nomás Yo me estrujo con ellos No son bellos Son plebellos Son lacallos Solo gallos de riña Todo es distinto en tu mundo No hay submundo No eres herrabundo ni un moribundo Eres libre a nadie le debes Ni dinero ni interés Y podrás vivir libre sin estrés Tu vida la elegís como te plazca Nadie te aplasta Tu andar no se atasca Harás lo que te parezca Sin rebenques ni huasca Con tu casta Viví tu vida en libertad Es tu santidad de verdad Y tendrás una vejez con dignidad No, no, no